A ver, José Carlos, ¿cómo está para ti hoy el nivel del fútbol mexicano comparado como mi bebé Daniel, mi hijo? Sí, sí, sí. Comparado como cuando empezaste, o sea, ¿has notado el cambio que ha bajado? ¿Lo sientes igual que cuando debutaste? O sea, ¿cómo está para ti el nivel del fútbol mexicano? No, yo creo que ha subido, ha subido muchísimo. Cada vez es más difícil jugar, cada vez es más difícil encontrar espacio. Por ejemplo, en este caso para mí ahorita, los jóvenes vienen cada vez mejores preparados porque las fuerzas básicas de todos los equipos ya son mucho mejores. Entonces, ha subido brutalmente el nivel en todo. Y como lo platicas, se ha vuelto también una parte muy física y táctica también. Antes era, pues podías jugar más libre, tenías un 10 antes, a lo mejor que no corría mucho. Ahora no te puedes permitir eso. Con un jugador que no corra dentro de la cancha, ya tienes. Y ahí va otro tema que estábamos tocando. ¿Por qué entonces, si ese está subiendo de nivel, ¿qué está pasando que no vemos al jugador, por ejemplo, mexicano, que esté de alguna manera teniendo presencia en Europa? Pues yo creo que eso tiene que ver con las condiciones que se viven aquí. Yo creo que sí el futbolista mexicano puede estar un poco aburguesado, ¿no? O sea, las condiciones que tienes en primera división. Entonces, a lo mejor dices, pues ¿para qué me voy si aquí gano buena lana? ¿Me tratan bien? ¿Hay fama? Viven en un country, tienen un carro de lujo, masajistas, todo lo que quieren se les da, ¿no? Claro. ¿Tú vivías así igual en Estados Unidos, en la MLS? ¿Los consienten igual? Pues más bien no, me refiero a los consienten igual en México. ¿Y el salario que está topado todavía lo permite? Sí, o sea, yo creo que es muy parecido a esa parte, pero sí cambia un poquito la mentalidad. Pues estuviste también en Bulgaria, ¿también allá los consienten igual? No, no, ahí sí. ¿Cómo es en Bulgaria? No, terrible, ahí sí. Cuéntame. Pues, o sea, yo justo platicaba con un amigo panameño, que él tiene 22 años, estábamos allá en Bulgaria, y le digo, si yo hubiera vivido esto a mis 18, 19 años, mi carrera hubiera sido, no, mi carrera hubiera sido totalmente diferente. O sea, yo nunca pude vivir y experimentar las carencias que tiene el fútbol allá, ¿no? O sea, porque aquí no las hay. Aquí tú llegas a entrenar a los 17 años y te dan tu ropa, el utilero te tiene todo. Entonces, pues son cosas que no vives hasta que lo ves fuera, ¿no? O sea, si es real ese TikTok de viven en un country, duermen en hoteles cinco estrellas, usan las medias que no cortan la circulación. Digo, depende del equipo, ¿no? Los tachones ahora son un dificultad. No, en México yo creo que todos los equipos. Yo sí, sí, o sea... No crees que, por ejemplo, Mazatelán no trae las mismas condiciones que a lo mejor incluso hablar de Chivas, que es de quien yo puedo hablar, y de América o los equipos... Bueno, pero eso ya depende de tu patrocinador. Ah, bueno, las instalaciones son muy similares. También hay una inversión por parte del club. Tampoco creo que traen en tierra. Por ejemplo, cuando se fueron a lo de la conca en Canadá, me acuerdo que habían pedido una ropa que era de compresión, pero muy especial. Y eso evidentemente lo paga el club. Sí. Bueno, pero también si les va bien, no les regalan carritos de golf y a los de Mazatlán y... No, no, eso lo apostaron y los perdieron los güeyes. Oye... No, yo quiero que me cuentes de Bulgaria. A ver, ¿cómo es tú cuando estuviste allá? En el Étar, ¿no? Étar, pues las condiciones de entrenamiento y las canchas y todo son totalmente diferentes. O sea, ¿llegas, te dan de desayunar? No, no, no existe eso. ¿Tu uniforme limpio? Sí, sí. ¿O tú tienes que traerlo de tu casa? No, o sea, tú te dan el short de playera, tus calcetas, tu licra, todo eso tú lo lavas en tu casa, todo por aparte. O sea, el utilero que está al pendiente, como aquí en México, no existe. No, no existe. Ok, y luego, ¿el entrenamiento? El entrenamiento muy bien, normal. La exigencia normal que tú estás acostumbrado. Hasta más, hasta más exigencia. Instalaciones no muy bien. También porque el equipo que yo fui no estaba tan bien. O sea, porque sí, a lo mejor ahí en Bulgaria hay cinco o seis equipos que puedan llegar a tener la infraestructura que hay aquí en México. Ok. Pero ese no tanto, ¿no? Instalaciones no muy bien. Y sí, te digo, o sea, totalmente diferente la experiencia de jugar allá y luego... ¿Te sientes cansado? ¿Hay un masajista? Sí había, pero uno. Entonces, ocupados, sacar turno, esperar, cosas así, ¿no? O sea, aquí en México tienen varios. Sí. Sí, aquí en México hay masajista, fisioterapeuta, lo que necesitan. Podólogo, llega el del corte de cabello. Hay más falta que me hagan las uñetas. Yo quería tocar un tema que hace rato comentaste, que es el tema de que hoy hay buenos futbolistas y que hoy es mucho más complicado el jugar. Claro. ¿Por qué hay menos canteranos cada vez en Prima División? ¿Por qué las fuerzas básicas se han olvidado? Y si eso es directamente la culpa del formato de liga que tenemos o si hace falta formadores, si hace falta talento también. Yo creo que talento no hace falta. Por ejemplo, mi última experiencia fue en Ecaxa, ahí en Aguascalientes. Sí, ¿no? Y me tocaba muchas veces ir a ver jugar a la Sub-20 porque nosotros concentrábamos ahí mismo en la Casa Club antes de nuestro partido en la tarde, ¿no? Y la verdad es que no es por talento. O sea, los chavos tienen muchísima calidad, tienen muchas ganas. Ahorita no te podría decir bien en qué se base esto, esta faltante que tenemos en el fútbol mexicano de chavos buenos para poder mandarlos a Europa o para la misma selección o lo que sea. Es difícil encontrar solo un motivo del que no esté pasando eso, ¿no? Pero tú sí has detectado que las fuerzas básicas se han congelado prácticamente en la mayoría de los clubes, albo Pachuca que hemos mencionado. Que antes, por ejemplo, Atlas era, bueno, una cosa impresionante, ¿no? Chivas también, Pumas, ni hablar. Pumas ha sido siempre de las mejores canteras en el fútbol mexicano. Y últimamente, me parece, sí han quedado congeladas porque no ha habido esos futbolistas que nos tenían acostumbrados a sacar. El último... O debutan por minutos y no los vuelves a ver. Exacto, y ya de repente tienes que obligar una regla o la regla más bien te obliga a debutar, más no a formar. Y creo que esa es la parte donde nos hemos confundido, José Carlos. Yo creo que esa es una parte muy importante ahorita que lo tocas, la parte de la formación, la parte educativa, ya sea psicológica, todo ese tipo de cosas que yo creo que sí nos está haciendo falta a los jóvenes futbolistas. Porque, como te digo, te llega todo muy rápido, ¿no? O sea, tú tienes 18 años y ya tienes todo. O sea, a lo mejor no un gran sueldo, ¿no? Pero ganas tu lana, como te digo, llegas a entrenar, tienes todo. ¿Qué necesitas para ir a entrenar? ¿Qué necesitas para estar mejor? ¿Un masaje? Y la fama también, ¿no? Y la fama. ¿El aficionado dentro de México? Entonces, yo creo que sería muy importante desde una temprana edad preparar a los futbolistas a decir, mira, puede pasar que ganes buena lana, puede pasar que no te vaya bien, no pasa nada. Prepararlos para todas las adversidades y para todos los escenarios que se puedan presentar cuando ya están en primera edad. Yo quiero preguntarte a ti cómo fue tu preparación desde chiquito. O sea, ¿qué edad empiezas? ¿En qué club? ¿Cómo tuvo que ser el apoyo de tu familia? ¿Cómo debutas? ¿Cómo logras debutar? O sea, que me cuentes todo para que veas lo complicado que es hacer lo que hiciste. Sí, pues, o sea, yo empecé a los 9 años en la cantera de Pumas. ¿Antes de los 9 años no habías jugado fútbol? Sí, sí, estoy en la escuela en el Instituto de México. Ahí estuve toda la primaria jugando. Y ya luego, a los 9 años, que ahí estás ya en primaria, sigues en primaria, ¿no? Sí, primaria. Estás en visorías, ¿no? Exactamente. Mauricio Pedrosa me vio jugar un torneo en el Club España y me dijo que si me quería ir a probar. Entonces, ya me fui a probar ahí a la cantera de los Pumas a los 9 años y pues ahí me seguí toda mi preparación. Estuvo ahí. Tengo una pregunta. ¿Para jugar en la cantera de Pumas te tienen que invitar o puedo ir yo hoy a inscribirme? No, hay visorías. Hay visorías. O sea, no puedo ir a inscribirme mañana. Hay escuelas, ¿no? Como tipo franquicias que pertenecen. No sé cómo se maneja ahorita, pero yo me acuerdo que me invitaron a una prueba que éramos a lo mejor 120, 150 niños. ¡Guau! Ahí en la cantera. De blanco, ¿no? Sí, de blanco. Exactamente. Y ya pues me tocó quedarme y ahí hice toda mi preparación. Estuve en la sub-17, luego en la sub-20 y estando en la sub-20 fue cuando Memo Vázquez... ¿Seguiste estudiando? No, la prepa sí. Terminé la prepa y la universidad ya no. O sea, sí puedes como hacer las dos cosas en algún momento. Sí, sí, sí. De hecho, debería ser hasta una obligación de los clubes meter a todos los chavos a estudiar. No creo que es muy importante por lo que hablamos. Les dan facilidades, ¿no? También aquí en los clubes mexicanos de que tienen de alguna manera convenios con algunas escuelas. Sí, dan becas y a lo mejor si estás entrenando en la mañana que puedas ir en la tarde y distintas cosas. Oye, José Carlos, por ahí me llegó información de gente en el asturiano, en el club asturiano, que era centro delantero, güey. O sea, que empezaste como centro delantero y que fue modificando... ¿Cómo fue eso? Pues yo jugué de... Yo jugaba de contención y delantero toda mi carrera. Y luego a los 17, en la sub-17, se lastimó el lateral izquierdo y Ramón Villasevallos, que era mi entrenador en ese momento, me dijo, ¿te rifas a jugar lateral? Le dije, sí. Y ya empecé a jugar en la sub-17 y ahí me quedé. ¿Quién dice la posición? ¿Tú dices, yo quiero jugar o el coach en ese momento te va viendo y te va poniendo? No, te ven aptitudes, obviamente. Sí, exacto. Te ven aptitudes y pruebas, ¿no? O sea, prueba y error. A lo mejor había... Me tocó ver muchas contenciones que de repente va a verte central, ¿no? A lo mejor de contención ya llegó uno mejor, entonces a ver de central cómo lo haces. Entonces, pues te van cambiando hasta que encuentran tu posición ideal, ¿no? Oye, en Cantera te tocó Robert. Robert, el preparador físico. ¡Qué joder! Sí, sí, sí. Te tocó Ari Verón. Claro. Ahí está todavía. Sí, ahí, Ari Verón, que es el hermano de Darío Verón, que para mí son puntos clave y menciono estos nombres en Pumas, no porque los conozco, sino porque creo que hay etapas del futbolista muy importantes y la formación en las canteras o en las fuerzas básicas prácticamente dirige hacia dónde va tu carrera. Claro. Después, ya llegar a Primera División me parece que es el mantenerte. Pero no me has dicho justamente cómo llegas a Primera División y cómo debutas. Sí, o sea, justamente hablando de eso, yo creo que tuve mucha fortuna y mucha suerte, primero con mis hermanos y con mi familia que siempre me ayudaron a estar muy bien centrados y además tuve muy buenos formadores. O sea, me tocó Germán Tello, Robert, Ari Verón, Alex Pérez, en todos, Raúl Servín, que eran, como decimos, de la vieja escuela, ¿no? Entonces, pues la responsabilidad y la disciplina y todo siempre fue de los valores más importantes ahí en Pumas. Entonces, pues yo tuve mucha suerte de prepararme y hacer toda mi formación con eso y al momento que debutó, pues son cosas que obviamente te ayudan, ¿no? Y cómo debuté fue contra el América en 2012. Pero llegan y te dicen hoy debutas o tú te preparas cada partido y nunca sabes cuándo vas a debutar. No sabes, no sabes. A mí me llamaron a entrenar el primer equipo. Yo llevaba entrenando, o sea, entrenaba una semana sí, otra no. Y cuando debuté, dos semanas antes entrené con ellos y me acuerdo que se lastimó, no me acuerdo si fue Diego de Buen, que se lastimó en ese momento y me dijo, me muevas, que vas a salir a la banca. Pero pues yo la verdad pensaba que me iba a jugar, no, además dije clásico, pues va a estar difícil. Y ya, ahí en el segundo tiempo le hacen penal a, creo que a Juan Carlos Cacho y me dijo, pase lo que pase, meta la falla y vas a entrar. Me dijo, así que prepárate. Y ya. Ahora, qué escenario, o sea, debutar en un clásico capitalino. ¿Fue en Seú? No, en el Azteca. Qué escenario. Eso como futbolista, a ti hablando de la mentalidad que tocaba Aranza, te motiva, si es un shock de emociones, es decir, puta madre, no la vayas a cagar, te echas para adelante, pides la bola, ¿cómo es ese momento? Sí, ese momento justo a esa edad, yo me acuerdo de haber tocado mi primera pelota que la hice bien y dije, ya que termine el partido, por favor, o sea, ya no lo disfrutas. No, en ese momento no lo disfruté, la verdad es que no. Estás más preocupado por... Sí, por no fallarla, porque ya terminé el partido, dije, ya lo logré, por favor, ya que termine, ya el siguiente partido vemos, pero ahorita ya. Después de tener ya experiencia en los dos procesos formativos, bueno, de hecho hasta tres porque estuviste en Bulgaria, ¿qué cambiarías o mejorarías en los procesos que tienen aquí en México para incrementar el nivel desde tu perspectiva? Yo creo que la parte formativa justamente en donde preparas al jugador a lo que pueda venir, porque como te digo, te llegan las cosas muy rápido, ya sea económica o ya sea de fama de lo que platicabas, que nosotros a lo mejor en algún momento no lo sabemos manejar y yo creo que es muy importante. Entonces, yo creo que en esa parte sí, en especial en la liga mexicana, porque en Estados Unidos es diferente, ahí sí la escuela y todo eso es primero que aquí. Entonces, yo creo que sí esas son las partes en las que podríamos mejorar. En Estados Unidos están metidos en eso, es importante en las escuelas. Y en cualquier deporte. Aquí la verdad en las escuelas en México, bueno, al menos yo, porque a lo mejor era niña, a mí a las niñas nos sentaban mientras los niños jugaban fútbol. Claro. A mí así me tocó. Sí, sí, y no me refiero a generar conocimiento de materias y que te seas un genio en física, ¿no? Me refiero a prepararte para el escenario que pueda llegar a tener, ¿no? El tema de educación, que sea lo primordial, alguna vez, de hecho, con la película de Chivas Matías Almeida decía, la verdad, a mí me conviene que estudien. Obvio. Está muy buena, está muy buena. No, pero te voy a decir algo muy interesante que decía. Te va a gustar. Luego te invito con palomitas y todo. Prefiero lavar la ropa blanca Ahí viene cuando ganaron, le ganaron a tigres y todo. Prefiero lavar la ropa blanca de mi hijo. Pero espérate, hay algo muy interesante que dice, cuando estudian, a mí me permite que tengan una capacidad distinta, de que no les tengo que explicar dos veces las cosas prácticamente, ¿no? O sea, hay una capacidad cognitiva, hay un desarrollo distinto y evidentemente creo que eso en Estados Unidos se hace bien porque la mentalidad, porque cómo piensas, cómo reaccionas, tu capacidad para justamente reaccionar ante situaciones de juego es muy distinta. Creo que eso también tiene una buena influencia. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que va de la mano, esa preparación de la escuela, como te digo, ya sea psicológica, de lo que sea, yo creo que siempre va a sumar y no restar, obviamente. Yo creo que sí, a todos los jugadores jóvenes mexicanos y a todos los clubes les convendría mucho armar un formato y un plan para eso. ¿Te arrepientes de no haber agarrado una carrera? A los 20, sí. Ahorita ya la tengo, pero sí. Pero en ese momento de haber de alguna manera seguido, porque es algo que sucede con el futbolista, tienen que decidir por cuál se inclinan porque es demasiada exigencia. También el tema del futbolista es que siempre va a estar ligado al deporte. O sea, yo no conozco, no sé, un futbolista que diga, pues yo terminando me voy a ser dentista, padre. Hugo Sánchez. ¿No? No, pero él fue a la par. O sea, aquí el tema me parece es... Pero ahí está de dentista. No sé, creo que nunca ejerció de dentista. ¿Qué tanto? No más bien, ¿no? Nunca ejerció. ¿Qué tanto tiempo te quites una carrera que sabes que a lo mejor no vas a desempeñar? Por eso ahorita ya están mucho en los cursos de entrenadores. Pero hay carreras deportivas ya también. O hasta de negocios, porque pueden hacer muchas inversiones, que es lo que vemos con los futbolistas, ¿no? El tema de que porque luego se da el que viene fulanito de tal y te vende tal negocio y el que tengas de alguna manera ya una educación respecto a negocios y que sepas qué tanto futuro tiene ese negocio que te están presentando, pues creo que... Tengo una pregunta fuerte para ti, José Carlos. A ver. ¿Tú crees que los directivos del fútbol mexicano confían más en los jugadores extranjeros que en el propio mexicano? Yo creo que esa confianza va... como que se va viendo mediante va el torneo, ¿no? O sea, puede ser que traigas a dos extranjeros que sean la bomba y que pasen cinco o seis partidos y que no te resuelvan nada. Entonces, pues esa confianza Pero finalmente siguen estando de titulares, siguen estando ahí, claro. ¿Resuelvan o no resuelvan los extranjeros la mayoría? El 98%. Yo cambiaría confianza por oportunidad. ¿Se le dan más oportunidad a los extranjeros que a los mexicanos? Yo creo que sí, porque además es una oportunidad que es de traerlo, es una inversión que ponen para ellos que a lo mejor no está haciendo esa inversión para un jugador mexicano más joven o como sea. Ahora, la cuestión, vamos a ponernos ya un poco más rudos ya. Ya te presentamos, ya te sobamos, todo. Dale masajito. El fútbol mexicano. Yo no le sobé nada, ni Aranza. No, no, bueno. Yo no sé si por abajo tú a ver tus pies, compórtate con los pies, porque Aranza y yo nos cortamos muy bien. Hombre, lo acariciamos con buenas preguntas. A ver, José Carlos, el futbolista mexicano, ya dijiste que tiene menos oportunidades que el futbolista extranjero hoy en día, pero en cuanto a calidad, vamos a ver. Los futbolistas que marcan diferencia hoy en día son extranjeros. O sea, en Tigres, Iñaki. Pero Iñaki es algo raro, es una fórmula que le funcionó a Tigres, pero es un extranjero contado que todos los equipos si trajeran un extranjero de la calidad de Iñaki, no nos quejaríamos, pero lamentablemente hay extranjeros sin calidad en el fútbol mexicano. bien, te va. Estoy diciendo los que marcan diferencia son extranjeros y voy a poner el ejemplo. A ver, América. En Tigres, Diego Valdés, Alex Sendejas, Brian Rodríguez, Cáceres, si lo quieres. Fidalgo. Fidalgo. Fidlowski. Sí, sí, son extranjeros. Después, en Tigres, Bruneta, Ibañez, Guido, Carioca, Nahuel, Iñaki. Monterrey, no trajo al español a... ¿Hay que jugar en el Betis? ¿Cómo se llama? Canales. A Sergio Canales. Entérame que, bueno, ya es mexicano, ya no está ocupando una plaza de extranjero porque lo naturalizaron. pero son extranjeros. Vámonos a otro equipo. Cruz Azul. Cruz Azul. Piovi, Rotondi, Kevin Mierta. Y así te puedes ir, excepto en Chivas, ¿no? Claro. Que en Chivas también ya han optado como que medio ser flexibles, ¿no? Sí, ya tienen al gringuito Cáhuac, ¿no? Pero también ¿qué pasa con la calidad? Es que es gringuito. Sí, sí. No habla ni español. Ah, está aprendiendo, está tomando plaza. Yo te preguntaría, a ver. Pero, ¿es gringo, sí o no? De acuerdo a ese tema. De acuerdo a ese tema. Ok. ¿Sí tienen más calidad los extranjeros que los mexicanos? ¿O simplemente nos tenemos que quedar con el discurso de tienen más oportunidad y por eso es que, eh? Pues mira, justo hablando de lo que hablas de la oportunidad, yo creo que a los futbolistas mexicanos también se les da oportunidad, pero a lo mejor se les extiende un poquito más esta parte a los extranjeros, ¿no? A lo mejor llega a los extranjeros. La tolerancia. Exactamente. O sea, a lo mejor hay más tolerancia con los extranjeros de decir, bueno, dos, tres partidos, pasa, bueno, a lo mejor ya en algún momento se está adaptando a la ciudad, lo que tú quieras. Y el futbolista mexicano es, ahora le tienes la oportunidad, pero la riegas en un partido o dos y para volver a tener esa oportunidad es complicado, ¿no? Eso hablando de las oportunidades. Y después de la calidad, obviamente los equipos mexicanos buscan traer al mejor extranjero que esté en ese momento disponible, ¿no? Entonces, pues competir contra eso es difícil. Ojalá lo hicieron así, pero no siempre traen al mejor extranjero. No siempre, tienes toda razón, pero estamos hablando de los que marcan diferencia, ¿no? Basado en eso. Basado en eso, pues vienen a cobrar unos soldazos, son jugadores que tienen una experiencia brutal también, o sea, es raro que se traigan a un extranjero de 18 o 19 años, ¿no? O sea, siempre normalmente se traen extranjeros que ya tienen como 20. Está chavito, ¿no? Ahora, basado en eso que dijiste, son extranjeros de mucha calidad, con experiencia, directamente, te lo voy a preguntar así. ¿Por qué le cierras el lugar? Chivas se ve, pues, ¿cómo se podría decir? Limitado ante esta circunstancia. Chivas puede seguir peleando contra estos grandes equipos que abren la cartera y traen a excelentes futbolistas internacionales. Yo creo que sí. Chivas va a competir siempre porque además son los jugadores mexicanos con mayor calidad, ¿no? Entonces, eso por una parte. También Chivas se le complica un poco más porque como todos los equipos saben perfectamente que Chivas necesita jugadores mexicanos, entonces tú le hablas a, digo, para no decir nombres a cualquier equipo, oye, quiero a este jugador mexicano. Bueno, si lo quiere Chivas, va a valer tanto. Si lo quiere otro equipo que a lo mejor el pueblo o no sé qué, vale menos, ¿me entiendes? José Carlos, ha habido muchos últimamente en los últimos horneos ha habido mexicanos repatriados. Chivas no va a haber puesto la pila y no se los trajo. Y así como que digas no hay lana en Chivas. Ajá, no le van a decir un equipo de Europa ni siquiera le va a importar si se lo vende a Chivas o se lo vende a Tigres o se lo vende a la América. También se tiene razón. Se lo va a vender igual. Lo que pasa es que yo creo que le falta visoria. Ahora, un tema de Chivas, bueno, no termina. También tienes razón, pero el sueldo también, o sea, ¿dónde van a preferir irse a jugar? Donde les pagan a lo mejor el doble, se va a ir para ahí al jugador, ¿me entiendes? Eso es lo que te digo que para Chivas es muy complicado porque tampoco Chivas tiene la cartera que tiene Tigres o que tiene Monterrey o que tiene la América. ¿Tú crees que Chivas no le pudo haber pagado a Marcelo Flores, a Lainez, a Kevin? A cuando apenas estaba. A este, ay, el que se fue a... ¿Diego Lainez? No, 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 Diego Lainez, ahorita se me viene. O Ciel. ¿Le pudo haber pagado a varios? Yo creo que no es lo que están ganando ahorita, ¿no? ¿Tú crees que Chivas es en Tigres o en cualquier otro equipo te pago 10 y en Chivas son 7? Es que nada más necesitamos revisar cuánto vale el plantel. O sea, sí es real que Rayados, por ejemplo, ve los salarios y ve cuánto cuesta el plantel. O sea, sí es un tema de que la institución a lo mejor no abre la cartera, pero también que el jugador no se quiera ir por el salario que va a representar si se va para allá. Ahora, en el tema deportivo, Pumas, denominado grande, Chivas, denominado grande, Mecaxa, histórico del fútbol mexicano y Santos, un equipo que siempre es complicado. No, no, que siempre es complicado. Te quisiera preguntar, ¿qué diferencia notaste tú en las exigencias entre Pumas y Chivas? Y principalmente en los vestidores, porque si de algo se han quejado algunos futbolistas y algunas declaraciones son que el vestidor de Chivas es lo más tóxico que hay. O sea, que de verdad es un tema... Más tóxico que basurto en quincena. No, que estas dos mujeres... Enojadas. Enojadas y en relación. No, o sea, mira, hablando de esta comparación de Chivas, porque aparte es puro mexicano y en Santos, por ejemplo, y Pumas, que hay extranjeros y todo, sí se vuelve más complicado cuando hay extranjeros. O sea, el vestidor de Chivas, al contrario, yo creo que es de los mejores vestidores en los que he estado. ¿En serio? Sí. ¿No es? Y eso que me tocó con los mexicanos pesados. Aranza tiene otros datos, ¿eh? Me tocó Salcido, me tocó Elari. Yo no dije nada. Aranza tiene otros datos. No, yo no dije nada. Bueno, es que a lo mejor esas figuras, a lo mejor esas figuras te ayudan un poco como líderes, te ayudan un poco a aplacar las cosas y a mantener a lo mejor cierto orden o cierta armonía. Pero la cuestión de Chivas, no sé, el tema de los egos, que como son mexicanos, el tema de los sueldos. La fiesta en Guadalajara. Claro, también. ¿Por qué son tan fiesteros en Chivas? Pues yo creo que en todos lados, Nada más que ahí se dan cuenta. Sí. A ver, se expone más. ¿En Bulgaria? Sí, siempre. ¿Me vas a decir que ahí también son fiesteros? Pues ahí porque no hay nada que hacer, pero sí. Pero no son. Sí, o sea, porque aquí hay futbolistas que no salen, pero se juntan en departamentos. Además, sé de fuentes que hay futbolistas de Pumas que rentan un departamento para sus fiestas y que nadie los vea. En Bulgaria podría ser lo mismo. Fuentes. Claro, en Bulgaria también tomaban en sus casas y todo. Yo creo que eso es general, nada más que aquí te cachan una vez, pues ya te una y eres fiesteros. Entonces, así es. Que yo, o sea, siempre que se hablan de esas cosas, pues también el futbolista tiene derecho, de repente digo, no siempre, ¿verdad? No vas a hacerlo una vez a la semana tampoco, pero pues de repente relajarte, echarte un drink, lo que tú quieras, yo creo que tampoco Pero si perdiste un partido. También. ¿Y te vas al antro a superfestejar? Eso está mal, eso no lo puedes hacer. Cruz Azul lo hacía, ¿no te acuerdas las fiestonas que hacían después de perder? Jugaban mejor recrudos que... No, 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 no. No, sí, la verdad les empezó después de las fiestonas Por eso no fuiste futbolista. Después de que hacían las fiestonas. Sí, entendí mal la dinámica. Le ganó, sí, le ganó el alcohol a basurto. Yo estuve en la cantada de Pumas. Tampoco. Pero se fregó la rodilla. Pero imagínate, llegaba en su B, me hablaba, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Pabbs? Imagínate, ¿cómo tú crees que le iban a tomar en cuenta? Pues me hacía yo... Oye, Pabbs, ¿por qué no soy titular hoy? Me hacía yo dos horas o tres horas de Aragón a Cantera. Todos los días me iba yo en este... ¿tienes una foto de ti en ese entonces? Sí. Sí. A ver, ¿me mandas una foto? Luego. A ver, enséñamela. ¿Y qué pasó? No la vas a exponer. Estamos con José Carlos Barraghi. ¿A quién le va a importar mi carrera? Esa vez que tiene selección, tiene selección. Yo te quiero preguntar, ¿qué tan bien se te hace el Vasco Aguirre para dirigir selección? Pues yo creo que va a caer muy bien. O sea, tú eres un técnico con muchísima experiencia internacional, entonces ojalá que pueda hacerlo bien ahora. La pregunta es, ¿crees que va a hacer la diferencia? Porque, pues ya estamos repitiendo, ¿no? Ya estamos con el refrito, el refrito, el refrito y pues no hizo la diferencia, ¿no? No hay nadie como él hoy. Es que está difícil, ¿no? O sea, esperemos que sí con toda la experiencia. A mí me han enseñado que el único lugar donde se repite y se hacen repeticiones es en el gimnasio. Fuera de ahí, adiós y a la chacato. Sí, pero dices, ¿por qué Estados Unidos encontró un director técnico que ya dijimos que estaba mejor que Vasco Aguirre si te ponías a comparar? ¿Tiempo, Chetino? Sí. ¿Verdad que el renombre de repente juega un factor en contra? O sea, a lo mejor en el futbolista impacta de, oye, viene a dirigir en tal, No, hablamos de comparativo uno contra uno. Por lo que dice Virginia, si ya el Vasco Aguirre no te había dado como tal, ¿por qué no buscas algo diferente? Le ponen el topic. Basurto dice que usaba el transporte público. No sabes ni siquiera. A ver, ¿de qué color es la línea del transporte público que usabas? No, no usaba ninguna línea. Usaba camioncito. Ay, ¿qué decía el camión? Estadio Azteca, CEU y cantera. ¿Cuánto pagabas? Ya decía cantera. Sí, me decía cantera. ¿Cuánto pagabas? Yo me subía y me bajaba en cantera y ya entraba. Ajá. ¿Y cuánto costaba el camión? En ese entonces tres cincuenta. Si no te creas nada. En ese entonces tres cincuenta, sí. ¿Y aceptaban tarjetas? Ay, aparte, o sea, había oportunidad de sentarme y yo me iba parado. Me iba parado y ya iba haciendo ahí puntillas. Ibas calentando. Sí, para llegar a tono. Oye, a ver, el tema de selección. Hay futbolistas, para mí, voy a dar un ejemplo. Hay futbolistas como el Almoso para mí que tienen nivel y mentalidad de estar en selección. Claro. Sin embargo, sin embargo, no los llaman. ¿Tú consideras que en los últimos procesos, incluyendo el más reciente de Jaime Lozano, sobran jugadores y faltarían algunos otros? Yo creo que sí, va a ser todo el tiempo así, ¿no? Llegue el técnico que llegue, siempre va a ser cuestión de gustos. Como dices, a lo mejor Alan Mosso debería de tener esa oportunidad, no la tuvo, a lo mejor con el Vasco la tiene, ¿no? Entonces, yo creo que en todos los procesos y con cada entrenador siempre va a ser diferente y siempre vamos a decir que sobra algún jugador y que falta un jugador. ¿Y en el fútbol el tema de jerarquías? Te pregunto, porque no siempre han llevado a los que mejor tienen. Yo creo que en muchos casos, no en muchos, pero sí en algunos casos sí es de jerarquía, que ojalá y eso se termine, ¿no? Para mí deben de ir los mejores futbolistas la edad que tengan, la experiencia que tengan, los que estén viviendo su mejor momento, ¿no? ¿Qué cambiarías tú hoy en el fútbol mexicano para que jugadores mexicanos tuvieran más oportunidades? El ascenso, regresaría el ascenso. Claro. Sí. Ahí está. ¿Y el formato del torneo te gusta? O sea, ¿te gusta el play-in y el repechaje? Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque también eso ayuda toda la liguilla, sí genera una presión extra del torneo normal y tener eso dos veces al año para los jugadores jóvenes, yo creo que es muy bueno tener eso. ¿Pero no crees que de alguna manera hace un poco mediocre la liga el que haya tanta oportunidad? No nos referimos a la liguilla, nos referimos al play-in o al repechaje. Al play-in y al repechaje. Ah, ok, ya, perdón. El repechaje que juegan el 10 contra el tal, el 25 contra el 10. Antes entraban los 8 mejores y se partían su mauser ahí. Y ahora entran 18 de 18. Sí, sí, sí.